¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este día? Bueno, yo estoy muy feliz, muy contenta de poder abrir este espacio y darle la bienvenida a OVM Radio, OVM TV. Queridos amigos, estamos conversando en este programa de Tus Tardes Actuales con el salmista Emanuel Tuisi Hernández, quien hoy nos hablará del nuevo lanzamiento del tema sonido. ¡Emanuel, bienvenido! ¡Qué gusto tenerte acá en el programa! ¡Ha sido un privilegio tremendo! Hemos estado hablando muchísimo antes de salir al aire y la conversación ha sido maravillosa. ¡Qué gusto! No, gusto totalmente. Gracias por la oportunidad. La verdad que estoy contento con que Dios nos conectó y poder llevar el mensaje de hoy, que yo sé que va a ser un mensaje de esperanza, de aliento y un mensaje conmovedor. Amén. Emanuel, háblanos del género musical. ¿Qué influye en ti poder expresar el mensaje de Dios a través de la música? Yo creo que si podemos definir mi música, sería música de adoración, aunque sí tiene diferentes fusiones con diferentes géneros, sea género tropical, urbano, etcétera, y un poquito de pop también. Pero es algo totalmente gratificante. Y como estábamos hablando anteriormente, darle gracias a Dios que nos permite a nosotros ser vasos para llevar el mensaje de salvación, para llevar el mensaje de esperanza, de vida. Y es algo que es bonito que Dios creó la música. A veces yo pienso en eso. Dios, gracias por crear la música, por la creatividad de los sonidos, de los instrumentos, porque nos permite llevar el mensaje de una forma muy bonita. Emanuel, estábamos hablando fuera de cámara, qué importante es ser un vehículo, ser un puente para poder llevar ese mensaje. Pero qué responsabilidad tan grande y que no es fácil. Ahora también tienes banda, tienes personas que te acompañan, que hacen esto posible para que tú puedas ejercer de este modo. Sí, totalmente. Yo creo que Dios siempre nos conecta con las personas correctas y es algo que yo le aconsejo a los jóvenes, las personas que están empezando a encantar en su ministerio. Le digo mucha oración. Como bien dijiste, es algo difícil, es algo que no es fácil emprender un ministerio. Y lo número uno es depender de Dios. Yo sé que eso lo hablamos mucho en muchos círculos. Mira, tú tienes que depender de Dios, pero llega el momento que te das de cuenta que tú no eres suficiente. Te das de cuenta que tú necesitas que Dios te conecte con la gente correcta, que Dios te ve la música, que Dios te ilumine, que te capacite un proceso de aprendizaje. Y por eso yo siempre, verdad, intento de conectarme a Dios, de dejarme dirigir por Dios. Y definitivamente él ha puesto a los músicos, ha puesto a los productores, ha puesto gente como tú también, que Dios nos ha permitido conocer para llevar el mensaje ya cuando el producto esté hecho. Y es algo que siempre tenemos que tener en mente. Dios, pon la gente correcta a mi lado. Porque hay muchos que llegan, pero no son los correctos. Entonces, por eso tenemos que tener mucho discernimiento de a quién vamos a permitir estar en nuestro entorno. Me encanta escucharte hablar y a la misma vez eres un testimonio para todas las personas que escuchan, que quieren hacer lo que tú haces, entrar en el ámbito musical cristo-céntrico. Pero qué importante también, y quiero preguntarte, las letras de las canciones. Ahora, ¿escribes tus temas? Sí, escribo mis temas. Las letras de las canciones, todas las letras del disco son de notoría. Sí colaboré en una que otra canción con otros escritores. Por ejemplo, en la canción Sonido, colaboré con Elifelet Medina. Ella me ayudó a arreglar unas distintas cosas. Ella es una de las productoras y cantantes más fenomenales de Venezuela. Siempre digo a la gente que tienes que escucharla porque es muy buena. Pero las letras es algo... Yo me disfruto mucho el proceso de escribir. Creo que me disfruto más el proceso de escritura que cantar. Porque hay algo tan lindo de que cuando Dios te da la canción, poner las letras, las melodías, todo en su lugar para que se haga ese sonido, definitivamente es el proceso que más me disfruto en toda la creación de la música. Ahora, Manuel, ¿te gustaría incursicionar en otros géneros musicales, aparte del que estamos ahora hablando y desglosando? Sí, me encanta quizá como buen puertorriqueño, ¿verdad? Me gusta mucho la música urbana, me gusta mucho el reggaetón y me gustaría incursar un poco, aunque sí tengo una canción urbana en el disco que se llama Jesús, Hijo de Dios. Tiene más como que un flow urbano. Y el mismo sonido es como tropical. Pero, si Dios nos permite, estamos empezando un proyecto segundo que va a ser más urbano que este que tengo ahora. Guau, ¿y piensas seguir haciendo colaboraciones con otros artistas cristocéntricos? Seguro que sí. Siempre estamos, de hecho ayer mismo, ayer mismo estaba hablando con otro artista, un mucho maquito que estaba empezando su música, un talento increíble. Y estábamos hablando precisamente de poder colaborar juntos. Y siempre, yo creo que eso es de lo más que me da alegría. Poder colaborar con otros cantantes y como la voz se funciona. También tengo un proyecto que estamos trabajando con Prometida, que va a ser una canción en colaboración con ella. Y la verdad son diferentes cosas que estamos trabajando. Guau, escuché Prometida. ¡Qué tremendo! Hay planes, entonces, muy importantes en tu vida. Ahora, nos los puedes contar un poquito más adelante. Quisiera otra vez volver al tema sonido y también el video musical. Hay mucho más de este bello tema. Y quisiera que tomaras este tiempo para poder abrirnos tu corazón y darnos eso que experimentaste al tener este tema, poderlo compartir con el mundo y el proceso del cual pasaste para lograr el video musical. Sí, mira, el tema sonido es un tema que habla de un proceso que yo pasé de ansiedad y depresión. Por eso, en las primeras líneas dice, puedo cantar porque vives en mí, puedo caminar porque tu gracia está sobre mí. Como muchas personas hoy mismo en el mundo, quizá por diferentes razones, se encuentren en depresión, en ansiedad, pasando por momentos muy difíciles. Y esta canción habla de que cuando escuchamos el sonido de Dios, y mucha gente a veces me pregunta, tú, Isi, ¿a qué tú te referías al sonido de Dios? El sonido de Dios es la palabra de Dios. Cuando uno habla la palabra de Dios, hay un sonido que sale y ese sonido de la palabra de Dios nos impulsa y nos ayuda a seguir hacia adelante. Entonces, esta canción es una canción de esperanza, una canción de paz, una canción para que la gente pueda escucharla y entender, comprender y creer que Dios está a su lado y que nada podrá derrotarte siempre en cuando tú estés con Dios. No importa si estás pasando por depresión, por ansiedad, lamentablemente quizás por una pérdida. Dios siempre ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y aunque en el mundo sí tendremos aflicciones, confiar porque Cristo ya ha vencido al mundo. Y ese era el mensaje que queríamos transmitir en esta canción. Por eso escogimos colores en la canción, instrumentos muy alegres, tonos muy alegres, porque no quería que fuera una canción. Normalmente cuando se escriben canciones de procesos, lo hacemos con tonos más tristes, con tonos más oscuros. Pero yo quería que esta fuera una canción contenta, que fuera una canción que cuando la gente la escuche, diga, mira, yo estoy pasando por el proceso, pero esta canción me levantó el ánimo porque Cristo, porque el Espíritu Santo está en ella. El proceso del video fue lo mismo, quisimos hacer un video contento, un video feliz, un video alegre, para que todo el, básicamente que toda la canción tuviera el mismo concepto, que todo el concepto fuera que cuando alguien la escuchara, tuviera la certeza que Dios está con ellos en todo momento. Emanuel, definitivamente que lo han logrado. Tú que recién te conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. Estamos en Facebook, porque estamos transmitiendo, nos estás viendo a través de este medio. OVMRadio, estamos en Instagram, OVMRadioLaPrimera, YouTube, OVMRadio y nuestro sitio web en www.ovmradio.com para todos ustedes. Ahora, yo quisiera que si pudieras abrir tu corazón y contarnos un poquito más de tu testimonio, de tu proceso personal en cuanto a la depresión o algún otro suceso en tu vida que pueda ayudar a otros si se encuentran en esta situación, en estos momentos, para que ellos puedan seguir adelante y que sí hay esperanza. Y hay esperanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, mira, yo creo que últimamente, cuando yo empecé a compartir mi testimonio de la ansiedad que yo pasé por la depresión que yo pasé hace tres años atrás, me di de cuenta que muchos otros hombres y también mujeres, pero tú sabes que mayormente el típico hombre latino, es más, no comparte tanto, no siente tanta, no sé si decirle confianza al compartir sus sentimientos, pero cuando yo empecé a hablar, porque yo dije, Dios, si tú me sacaste de esto, yo voy a hablar de esto y yo voy a decirle a las personas que sí hay esperanza y que tú eres la esperanza. Me empecé a dar de cuenta que había muchos otros hombres que estaban sufriendo en silencio y mujeres también que estaban pasando por el proceso de ansiedad y depresión. Yo era uno de los que lamentablemente, bajo mi ignorancia, pensaba que todo esto era casi una falacia. Cuando alguien me decía, tengo depresión o tengo ansiedad, yo no podía identificarme con él. Yo decía, ¿cómo es posible que alguien tenga depresión, ansiedad? Yo no entendía lo real de todo esto, pero me tocó a mí. O sea, Dios lo permitió, Dios lo permitió. Y aunque yo quizás no entiendo por qué exactamente lo permitió, porque hasta el día de hoy Dios no me ha dado esa respuesta. A veces no se trata de yo entenderlo. Lo que sí yo he podido comprender y darte por seguro es que Dios estuvo conmigo en cada momento y que nunca me dejó solo. Cuando yo miro hoy y miro hacia esos años que pasé, dos o tres años totalmente metido en ese mundo, yo digo, definitivamente Dios estaba conmigo. O sea, definitivamente Dios estaba conmigo en todo momento. Fueron difíciles. No quiero minimizar. Yo sé que hay gente que está pasando por esto. A veces sientes que no puedes hablar porque la gente no te comprende. Yo era uno de los que no comprendía cuando alguien me decía a mí que estaba pasando por esto. Y siempre abro un foro para que las personas me envíen mensajes, para que las personas me hablen y me digan, mira, ¿qué debo hacer? Y yo a veces conecto con ellos orando. He tenido varias diferentes personas que me llaman y me dicen, mira, estoy pasando por un ataque de ansiedad. Estoy pasando por una depresión. Ayúdame, porque yo sé que tú pasaste por esto y ahora tú estás bien. Y esos son los testimonios. Para eso hacemos esta música. O sea, lo hacemos primeramente para agradar a Dios, para adorar a Dios y exaltarlo totalmente. Ese es mi enfoque personal. Mi primer enfoque es a dar la adoración a quien la adoración merece. Pero también Dios usa este vehículo para poder abrir puertas, para que tú puedas hacer un testimonio de esperanza para otra persona que están pasando por quizás circunstancias similares. Entonces le doy una voz de aliento a las personas que nos escuchan. Usted que está escuchando esto hoy, hay esperanza, hay paz, hay vida. Y la puedes encontrar en Jesús. Yo soy un testimonio vivo de eso. Y no hay duda en mí que el Dios existe. Y de la misma forma que respiramos el aire, de la misma forma que vemos el cielo, las estrellas, si Dios pudo, con toda esta creación, también Dios va a poder ser un milagro bonito en tu vida. Wow. Tienes una forma, tu persona, esa sensibilidad, esa cercanía a través de la música, de estar disponible para que las personas puedan accesar tu número de teléfono, de poderte llamar, de poder abrir el corazón y decirte, mira, estoy pasando un día difícil, mira lo que me está pasando. Qué bueno es eso. No todos nosotros tenemos a alguien que podemos acudir, que podemos llamar porque sentimos el temor, qué va a pensar de mí, va a conocer a dónde me encuentro en este momento. Mucha gente pone una cara, un perfil que realmente no es el real por dentro. Qué bueno que hacemos estos programas, Emanuel. Hablamos de esto también fuera de cámara, de poder ser accesible a esos corazones que están necesitados, de que se puedan abrir y que puedan buscar ese aliento, ese respirar de paz, de que sí pasaste o estás pasando el proceso, pero puedes salir del proceso también. Sí, totalmente. Lo que pasa es que creo que también hemos creado una falsa creencia de que el cristiano no puede tener depresión o de que el cristiano no puede tener ansiedad. O sea, yo he escuchado lamentablemente y difiero con ellos con mucho respeto ciertos líderes que dicen es imposible que un cristiano tenga depresión. Y a veces eso me deja a mí casi un shock, porque cuando yo leo la palabra de Dios, me doy cuenta que David pasó por momentos de angustia y depresión. Me doy cuenta que Elías pasó momentos por angustia y depresión. Yo me doy cuenta que Jesús en algún momento estuvo agonizando cuando dijo Dios, si es posible que esta copa no pase, pero que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, vemos un momento que hubo un conflicto interno dentro de los seres humanos, inclusive en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en su humanidad, obviamente, ¿verdad? Pero creo que muchas personas quizás no sienten la libertad de hablarlos en la iglesia porque tienen miedo de que alguien los juzgue o tienen miedo de que alguien hable algo en contra de ellos. Y precisamente por eso es que tenemos que ser una voz de alerta. Tenemos que ser una voz de alerta, una voz de esperanza y decirle a las personas no sientas miedo. Hay otros cristianos que también han pasado por esto. Hay figuras bíblicas que también han pasado por este tipo de situación y tú puedes hablar, tú puedes abrir tu corazón. Estamos aquí no para juzgarte, estamos aquí para aguantarte del amado y llevarte hacia el camino de la esperanza que es Jesucristo. ¿Sabes qué? Me fascina que este programa haya tomado ese enfoque porque es que yo creo, con lo que está pasando con el COVID, lo que está pasando con la gente quizás perdiendo su empleo, la gente en sus casas porque no pueden salir por X o G razón, ahí es a veces donde esto se manifiesta y precisamente ahí es donde nuestra mente empieza a maquinar y nos encerramos dentro de un pensamiento erróneo y hace falta este tipo de conversación para que la persona diga, entonces yo puedo salir de esto y hay esperanza porque si Dios lo pudo con él, yo no soy especial. O sea, porque a veces miramos a la persona que está a nuestro alrededor y decimos, ah, Dios lo hace con él pero no lo hace conmigo. No, 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 no. Yo soy un ser humano común y corriente. De hecho, la palabra de Dios dice que lo mismo que Dios hizo con aquellos hombres también lo puede hacer con nosotros. O sea, somos personas, todos somos seres humanos y si Dios lo pudo hacer con mí, Dios también lo puede hacer contigo y Dios también te puede dar esa paz que tú estás buscando. Definitivamente que sí es así porque Dios nos dice en la palabra que en el mundo tendremos aflicciones. Eso no es exclusivo para algunas personas, es para todos nosotros. Gracias a él le podemos dar en el día de hoy por este programa, por esta transmisión, por ti que estás compartiendo esta información tan necesaria en estos tiempos de que somos personas que todos necesitamos de Dios, que todos necesitamos de una mano amiga, de un hermano, de un amigo, de alguien que podemos nosotros llamar a acudir y que hay personas disponibles y que hay personas dispuestas para poder escucharnos y ayudarnos en ese tránsito, en ese necesario de poder hacer esos cambios para mejorar nuestro enfoque o nuestros pensamientos y aliviarnos cada día para avanzar y salir de los procesos. Y hablando de todo esto, yo quisiera que, o darte esta oportunidad para que tú puedas hablarnos sobre otros temas que también están en tu repertorio. Sí, la canción Sonido es parte del disco que se llama El Sonido del Cielo. Está disponible en todas las plataformas digitales y también por YouTube. Tiene otros temas, otro tema que ha sido de mucha bendición y creo que ha sido uno de los temas más exitosos del disco que la gente más se ha identificado con ese tema ha sido Espíritu de Dios. Y también temas como, por ejemplo, Autor de Colores es otro tema que a la gente le encanta. Y sí, invito a la gente, invito a la gente que vaya para las diferentes plataformas digitales, también por YouTube y busque el disco El Sonido del Cielo, de Manuel Tuizzi Hernández y que escuche la canción. Es un disco muy completo. Tiene 12 canciones y 3 poesías. Es algo que a mí me encanta, la poesía. Ahí estamos viendo ahora mismo el video de Espíritu de Dios. Son Espíritu de Dios y Sonido, son de mis dos canciones favoritas del disco. La verdad que me encanta cantarlas, me encanta compartirlas. Son cosas muy bonitas que Dios nos da y fue un proceso muy lindo poder completar todo esto. Pero el disco tiene, como estaba diciendo, 3 poesías, 12 canciones y con fusiones de muchos diferentes géneros, adoración, reggae, género urbano, más tropical. Pero mayormente sí es un disco de adoración. Es un disco de adoración tipo, por ejemplo, René González, Abraham Velázquez, Gilson, ese tipo de música. Me ha encantado, Manuel, tenerte acá en este espacio del programa. Ha sido un tiempo de verdad maravilloso. Te deseamos todo lo mejor, todo lo más lindo para que sigas llevando el mensaje. Y ahora que nos estamos ya despidiendo del programa, yo quisiera que, bueno, si tienes alguna otra cosita que quieras compartir con nosotros, que a lo mejor yo no te haya preguntado para concluir este tiempo de espacio del programa. No, gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. La verdad que me he gozado todo este proceso. He sido otra buena entrevista. Y quiero simplemente hacer hincapié. Hacer hincapié es el mensaje que hemos estado llevando. Creo que la entrevista tomó, no creo que sea casualidad, que la entrevista haya tomado este enfoque, este enfoque de esperanza y de paz. Y quiero hacer hincapié a las personas que busquen de Cristo, que busquen de Dios. Eres nuestra solución, eres nuestra esperanza. Pueden buscarme en las redes sociales como Emanuel Tuizzi Hernández, disponible en Facebook, Instagram, por ahí. Y siempre me encanta escuchar de la gente. Me pueden enviar un mensaje, algún tipo de mensaje o nota de voz y siempre estoy presto para escucharlo y contestarlo. Muchísimas gracias. También todos tus temas estarán en nuestra programación. Así que pueden visitar a OVM Radio. Estamos más que felices de compartir esta bella música y este joven maravilloso que le ha dicho sí al Señor y que es el que va a llevar este mensaje a través del mundo. Y queremos apoyarle. Queremos ser un puente para él, para poder conectar con todos ustedes. Les exhorto que sigan su música, que lo sigan en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado en este espacio. Síganos en nuestras redes sociales para más de Emanuel. Él es un joven que de verdad le apasiona. Lo podemos ver, lo podemos sentir, lo podemos escuchar. Y qué bueno que podemos seguirlo y apoyarlo en todas sus programaciones de música. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima edición de este bello programa, Tus Tardes Actuales. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye, bye. Suscríbete al canal, nya Gracias.